¿Vacaciones de invierno terminaron? Exitosas vacaciones de invierno. Hubo destino, según fuentes del Ministerio de Turismo de la Nación, tenemos algunas imágenes, y de la CATA, la Cámara Argentina de Turismo, que reflejaron el éxito de estas vacaciones de invierno. Realmente importante para la coyuntura económica que estamos viviendo todos los argentinos. Obviamente hay que decirlo esto, ahí estamos viendo algunas imágenes de la provincia de Buenos Aires, que tuvo destinos con mucha ocupación, en el caso de Villa Gese, con su invierno viedeval, o Mar del Plata, o Tandil, tan cerca tal de Indoc, como siempre es un atractivo para todo el año. La fuente del Ministerio de Turismo de la Nación, conjuntamente con encuesta de viajes y turismo de los hogares, y la Dirección Nacional de Minas... ...5 millones de turistas y 4,5 millones de excursionistas internos que viajaron por todo el país, generando un impacto económico, señor Sigliuti, de 23 mil millones de pesos. Un montón de... Un montón de... Hubo destinos que tuvieron un 20% más que el año pasado, el caso de la nieve, Bariloche. Todo esto se debe a que hubo mayor conexión aérea. ...a Bariloche, que está viviendo la fiesta nacional de la nieve, como estamos viendo ahora, empezó el sábado próximo pasado, y culmina este sábado con la elección de la reina, y todos los atractivos que tiene esta populosa y famosa fiesta nacional de la nieve que se realiza en Bariloche. Bien. Realmente, bueno, hubo 72% de ocupación, según números que dio la CAP, su presidente Aldo Elías. A su vez, el ministro Santos dijo que el turismo genera empleo genero como arraigo, con arraigo, digo, contribuyendo a las economías regionales. Todos sabemos lo que impacta el turismo sobre las economías regionales, llegando a donde otras industrias no llegan. Esto es muy importante realmente porque hay lugares que tienden a romper la extensionalidad, y lo hicieron en vacaciones de invierno, en el caso de Villa Gesell, que es un destino netamente de estival, de verano, y fue muy bueno. Y hubo eventos que caracterizaron a las vacaciones. Por ejemplo, este que estamos viendo, que son, o que es la Marcha de los Bombo, el aniversario de Madre de Ciudad en Santiago del Estero, también distintos vuelos a Termas de Río Hondo. Salta tuvo muy buena ocupación con su destino estrella Salta-La Linda y además con la estrella de la Nube. También Chaco, Resistencia. Uno cuando hay, por ahí piensa en Chaco, no piensa como destino turístico, pero muchos atractivos. Y la Bienal 2018 fue un motivo especial porque pasaron 420.000 personas en la semana de la Bienal. Brutal. Increíble. Pensar que en el Chaco pasen 400.000 personas por una Bienal durante 8 días, casi diría una utopía, pero es realidad esto. Y esto se debe a este gran desarrollo de la Bienal que luego se trasladó a Juan José Castelli, portal del Impenetrable. En turismo extranjero, ¿quieres saber, Pablo, qué fue? Sí, Magalha. 550.000 turistas extranjeros con un gasto total promedio de 380 millones de dólares, ¿no? Un 20% más que el año pasado, es decir que el 2017, eso significó que 236.653 pasajeros más estuvieron presentes en la Argentina durante las vacaciones de invierno. Bien. Hubo destino, bueno, como siempre, que son estrellas del caso de Iguazú, Puerto Iguazú, con las famosas cataratas del Iguazú que tuvo una ocupación de un 100%. No había lugar. No había lugar. No había vuelos. Hubo, por ejemplo... ¿Aquilan casas, por ejemplo, las familias que viven allí en cataratas deben alquilar alguna habitación o algo? De todos modos, se tiene que regularizar. El tema del Airbnb se tiene que regularizar. Es un tema que está en el tapete de todos los organismos oficiales y también privados. La Federación Empresario de Hotelera Astronómica está sobre este tema. Nadie quiere cortar la capacidad de trabajo de cada uno, pero realmente se tiene que regular, ¿no? Hay lugares que son muy lindos, ¿no? Claro. Funcionan, pero bueno, hay que regular. Imágenes de todo el país. Ahí vemos imágenes de... El sur. El sur, de Chubut. Eso es Chubut. Eso es Chubut. Sí, Puerto Madryn. Ahí está. Buceo con snorkel, con lobos marinos. Es impresionante. Es un lugar increíble realmente. Bueno, la diversión de la nieve que tuvo un 20% más que el año 2018. Por ejemplo, Esquel, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes crecieron un 4%. Tuvieron 8.600 asientos más que el año pasado. Y el Parque Nacional Iguazú, que es el macro producto, es el gran atractivo que tenemos los argentinos y también la gente de Brasil, la gente de Paraguay, la simetría cambiaria, este dólar alto que tenemos, hace que hayan regresado. Mucha gente de Brasil, mucha gente de Uruguay también, que pasa a través de los pasos fronterizos de Entre Ríos. Es decir que se ha movido mucho el tema del turismo este año. 165.300 visitantes en semana de vacaciones estuvieron en las cataratas del Iguazú. La verdad que las imágenes son impactantes. Impresionante.